Nunca había tenido un ejemplar como este. Ya se declaró extinta la especie. Tampoco muertos ni trozos de pescado Paddlefish en Aquaparroquín. ¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los peces más raros que hemos importado a México. Estamos hablando del increíble Paddlefish. Muchos de ustedes se impresionaron cuando publicamos en nuestras redes sociales que teníamos Paddlefish en Aquaparroquín. Y es que no es para menos ya que es una especie que muy pocas veces había llegado a nuestro país. De hecho, varios de los comentarios decían que éramos los primeros en traer esta especie a nuestro país. No estoy del todo seguro sobre esto. Sin embargo, sí puedo garantizar que es la primera vez que yo veía una de estas especies viva en nuestro país. Un dato muy importante sobre el Paddlefish es que existían dos variedades de esta especie. La asiática, es decir, el Paddlefish chino, ya se declaró extinta la especie. La única especie que aún continúa en nuestro planeta es el Paddlefish americano, el cual estamos viendo en pantalla. Y es este de acá. En cuanto a la legislación del Paddlefish, obviamente medía la tarea de investigar todo lo relacionado a su importación previo a adquirir el ejemplar. Ya que se tiene la idea de que dicha especie es ilegal en nuestro país. Investigando en la NOM 059 Semarnat 2010, donde podemos identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en peligro de extinción de nuestro país, así como la categoría de riesgo de cada una de las especies enlistadas, no encontré al pez espátula. Pero bien, podemos pensar que dicha NOM solo es aplicable a especies nativas. Por ende, medía la tarea de dar un salto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. ¿Y qué creen? Tampoco aparece enlistado el Paddlefish. El que sí aparece es su primo hermano, el pez esturión. La principal razón por la que se cree en México que este pez era ilegal, cuando ya nos dimos cuenta que no es así, es debido a nuestro vecino del norte, Estados Unidos. El pez espátula americano es originario del río Mississippi. Su sobrepesca, así como el consumo de su carne y de sus huevos, es decir, el caviar. Porque sí amigos, a pesar de que el caviar de primera proviene de su primo hermano, el pez esturión, también se puede obtener del Paddlefish, lo que ocasionó la declinación en masa de su población, a tal grado de poner en peligro de extinción a la especie. Esto fue lo que le pasó a su hermano el espátula chino, quien ya no se pudo recuperar de dicha explotación. A partir de este hecho, se empezó a prohibir la comercialización de esta especie en varios países, sobre todo en el continente asiático. Sin embargo, no fue el caso de nuestro país, México, y curiosamente tampoco en Estados Unidos, quien de hecho ahora promueve la creación de centros de reproducción de esta especie, con enormes éxitos. De ahí que podemos conseguir Paddlefish de criadero, algo extraordinario que sin duda salvó la especie de su extinción. El Paddlefish es un pez de crecimiento relativamente rápido. De hecho, este ejemplar llegó de aproximadamente 12 centímetros, y actualmente puede llegar a medir unos 16 centímetros en dos semanas. Lo hemos estado alimentando muy bien. Y ya que estamos hablando de alimento, te platico que este pez tiene una característica muy interesante. Nunca había tenido un ejemplar como este. De este tamaño, estos peces no te van a aceptar ningún tipo de peces vivos. Tampoco muertos, ni trozos de pescado, nada por el estilo. Además, tampoco puede alimentarse de pellets. Entonces, ¿qué es lo que come este pez? Bueno, lo que come es Soplanzon. Es este alimento de aquí, amigos. Esto es lo que damos de comer a nuestro querido Paddlefish. Además, también puede llegarse a alimentar de pulga de agua. En cuanto a sus cuidados, es un pez bastante, pero bastante nervioso. Al igual que el tiburón de punta negra, es un animal que no puede permanecer quieto en ningún momento. De lo contrario, podría llegar a morir. Puede permanecer en un pH de 6.5 a 7.5 con una temperatura de 20 a 26 grados centígrados. La temperatura es fundamental en estos peces, ya que son ultrasensibles si sobrepasan los 28 grados. A pesar de su aspecto prehistórico, es un pez bastante tranquilo con sus compañeros. Sin embargo, estos deben ser de un tamaño colosal para poder convivir con esta especie. Y además, deben ser compañeros que tampoco busquen mucho el conflicto, ya que si se llega a sentir estresado el Paddlefish, fácilmente morirá. Sin duda, es un animal extraordinario que debe ser conservado bajo los cuidados de personas expertas y con las condiciones económicas para poder mantener en buen estado la especie. Esperamos que el próximo año este ejemplar puede estar en exhibición en uno de los acuarios más importantes de México. Suscríbete y no olvides dejar un buen comentario para más contenido como este. Amigos acuaristas de México, los invitamos a la Experiencia Acuática Internacional 2022. Evento que se llevará a cabo en la Ciudad de México los días 23 y 24 de julio en el Centro de Convenciones Banamex. Contaremos con grandes invitados y conferencistas de la talla D Víctor Palomeque, de Santa María Discus, Argentina Sebastián Puerta, de Acuaflora, Colombia Víctor Hugo Cuaresma, de Santarén Discus, Portugal Héctor Gutiérrez, el Doctor Pez, de España Martín Javier Tomassoni, de Beta Club, Argentina Y Johnny Vanegas, de Aquascaper Profesional desde Colombia Entre otros invitados por confirmar No te lo puedes perder. Consulta toda la información en Facebook como Experiencia Acuática MX O en nuestra página web experienciacuática.org Experiencia Acuática Internacional 2022 23 y 24 de julio en el Centro de Convenciones Banamex en la Ciudad de México ¡Te esperamos!